Y tras este precioso cuento, volvemos a la música, en nuestro programa La Música, que ya han tenido la oportunidad de disfrutar con el coro Pequeños Cantores de Triana. Pero antes hablaremos un poquito con José Luis Parejo, que es su director artístico y que nos contará cosas acerca de este grupo, como por ejemplo, en un principio, bienvenido, ¿cómo se fundó? ¿De quién fue la idea? Pues la idea fue de dos profesoras, de profesora y directora del colegio San José de Calasán. Yo era vecino de Doña Felisa, que era una profesora, tenía un chico hace unos 10 años en edad de EGB, entonces fue alumno del colegio y de ahí surgió la idea. Encontramos allí una directora, Cristina González, que es una mujer extraordinaria como pedagoga y en todos los sentidos, y ella cogió la idea con mucho calor y empezó el coro, que ahora es esta realidad. Empezamos casi jugando y ahora es esta realidad que habéis escuchado y visto. Un coro que data del año 1978. Pequeños Cantores de Triana, pero lo cierto es que no todos son tan pequeños, ¿no es así? Es que empezaron jovencitas y jovencitos y ya están en la universidad algunos. Estamos pensando incluso en que a lo mejor ha llegado el momento de llamarles jóvenes cantores de Triana. Pues lo cierto es que ha habido una tradición de que cada colegio, durante siglos, tuviese su propio coro, pero esa tradición parece ser que se ha ido perdiendo. ¿Usted cree que es bueno el que cada colegio, cada instituto, cada escuela tenga su coro propio, incluso a nivel pedagógico? Bueno, no solo es bueno, sino es necesario, casi imprescindible. Ayer oí unas palabras acertadísimas de Narciso Yepes, en un programa precisamente televisado, y él decía que era una pena de que no esté incluida la asignatura de música en la educación inicial del niño. No se puede esperar a que los niños ya sean mayores y luego ir a algún conservatorio por miles e intentar una formación. Hay que empezar la formación en la primera escuela, incluso en los párvulos. Se debe de empezar ya la formación musical de los niños y desarrollarla durante todo el periodo de estudios. Ciertamente sería un buen método para fomentar la música. En cualquier caso, yo sé que ustedes aportan su granito de arena para la difusión de la música polifónica, incluso dando recitales comentados en escuelas de GB e institutos de BUP. Sí, es una de nuestras principales actividades porque estamos funcionando un poco como misioneros de la buena música, ¿no? Y no olvidamos el folclore popular tan rico y tan interesante. Pero queremos llevar a los colegios de GB y BUP la inquietud para que vean la belleza de las obras que compusieron precisamente compositores andaluces, ya que el siglo de oro tiene una playa de compositores andaluces extraordinarias. Justamente aquí se ha compuesto la mejor música polifónica, pero sin embargo no ha habido demasiada tradición de grupos de coros. ¿A qué cree usted que es debido? Eso es un problema difícil de analizar, pero yo pienso que el andaluz es un poco individualista. Y tal vez es el tópico de recordar siempre el flamenco, que canta uno solo, ¿no? Casi en la mayoría, pero algo debe de haber, ¿no? Entonces también yo creo que juega la geografía, el paralelo, los climas, todo eso, ¿verdad? En el norte la gente cuando tiene frío se encierra y canta junto. Y aquí todo lo contrario. Y en el sur, como no hay que encerrarse porque hay buen tiempo, pues la gente canta muy individualmente. Una última pregunta. Voces blancas. Ustedes definen el coro como de voces blancas. Así es. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, voces blancas es que el hombre tiene dos voces. Una voz de niño y otra voz ya de adulto. Cuando llega la adolescencia, el niño cambia la voz y baja una octava completamente. Es un periodo en el que normalmente no cantan porque la voz está insegura, está mutándose. Las chicas no tienen este proceso, por lo menos de una forma tan importante, ¿no? Entonces, los coros de voces blancas son aquellos que se mantienen con voces de chicas y niños que todavía no han llegado a la adolescencia. Y los mixtos, pues ya ahí entran la voz de los hombres, tenores, bajos y las voces de las chicas, sopranos y contraltos. Escuchemos pues este magnífico coro de voces blancas, pequeños cantores de Triana con un villancico del compositor cordobés Ramón Mendoza. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.